No me digas a mí Ya no puedo Ni repitas por favor Déjame aquí No, no puedo Ni debo abandonarte Y empujarte Como ella Hacia tu fin Si un día deslumbrado Y sin pensarlo Por seguirle Te olvidaste hasta de ti No pretendas ahora En un instante Olvidarme Con el precio Del vivir Deja el vino Que solo te recuerda La gran pena Que hoy aqueja No existir Yo sé bien Te lo digo Porque sé Es difícil Es difícil Llegar a ser feliz Ten mi mano Y sigamos adelante Ven conmigo La vida hay que seguir Vendrá el tiempo Amigo y compañero Y con él Nuevas luces Hacia ti Deja el vino Que solo te recuerda La gran pena Y con él Y con él Nuevas luces Hacia ti Vendrá el tiempo Amigo y compañero Y con él Nuevas luces Hacia ti Llegar a ser feliz Vendrá el tiempo Llegar a ser feliz Música Gracias por ver el video.